Ay, chupame la honga, ¿es enserio? El robo es hambre y sueño, creo Yo quiero jugar mono a mi, viejo Pero es feo juego de mono, medio Solo he entojado mono y weaver O, 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 dame, dame life, dame life, dame life Ah, su madre No se puede cambiar porque ya han cambiado creo ya Pero, ¿quién mandó primero? Pásale a otro, si no, y luego que me pase a mi Si, si Oh, no, wea, porque al final no van a poder supear, ah Me pasé... Hace Terremonster Ah, ¿se pudo cambiar? LOL Vale pucha pucha Oh, ¿quién es el Meepo? No pararlas piquiando a Meepo, que asco ¿Y quién es el... la naga? Es un emurf, ¿de alguien? ¿Era la jugada? ¿Qué hizo la jugada? Uy, WTF, lo encerró, WTF El Shackle, 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 mierda Uy, le... ah, si le cagabas el juego, huevón Hala, mierda Viejo, ¿qué fue? Ase me cagó dos Cripsons Y la denegada encima Yo odio jugar al mono así con este Bilton No, no Estoy perdiendo No hay tiempo de mover Qué fue, ah, está perdiendo arriba creo A ver, aquí va el campo grande Ah, ¿qué fue que me causa el Red Monster? Está por su pichula creo No, 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 no voy a disfrutar de esto. No, 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 no. ¡Ah, sumaria, huevón! Teniente era usar mi chif y... meter la otra huevada en el palo. Pensé ya que era puro golpe mío, salvaron. Madre huevon Ya la huevon, puso fuerte Tch Ahhh, la mierda que hacer es huevon Quiero Irte pelearme, voy a tepear Ay, chupame la onda, ¿es enserio? Morí de los dos puffs en el aire Encima Se va a tener Narear Es Tenedor, che, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Por etwa. Alaa, mierda ese basura. Tiene pibac. ¿Nadie más tiene vaivar? Cuidado, cuidado, después tenemos la base nomás ¿Fuerta algo tienes que ser más? Tengo Vecca en 10, sí, sí, llego ¡Hala mierda! ¡Le robó mordida! ¡Huevón! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡El show! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, estamos como losers hoy día! ¡Hala mierda, huevón! ¡Qué horrible juego! ¡Te les juro, qué horrible juego! ¡Ay!